Dijeron, tomando las palabras de Cristina, que utilizan ese término para descalificar, utilizan ese término para estigmatizar a un concepto con el cual estoy totalmente de acuerdo, la visión política estratégica, geopolítica de la Presidenta estoy totalmente de acuerdo, la visión política que tiene acá en la Argentina con respecto a los problemas de la Argentina estoy exactamente de acuerdo con la visión de Cristina. Cristina hoy es la que conduce el peronismo, conduce el movimiento, y ella junto a Fernández conduce en el partido. Y estigmatizan para tratar de que algo que ellos creen que les paga políticamente, es decir, el kirchnerismo, otra vez, la candidata de uno de los espacios de la oposición, la barbaridad es que dice, no tiene una sola propuesta, y la única propuesta es el exterminio del kirchnerismo. Lo que quiere es el exterminio del peronismo. Nadie, nosotros, cuando lo condujo Kirchner al peronismo, lo condujo Kirchner, condujo todo el movimiento, es más, condujo también una política transversal que cruzaba a muchos partidos políticos, incluía a muchos movimientos sociales, y el resultado de eso fue la fórmula con Kovic, donde un kirchner conduce, un kirchnerismo conduce al movimiento nacional justicialista con todos los movimientos sociales y con los partidos que adhieren en el mismo. Eso es lo que Cristina preocupa, ya que obviamente, toman la frase, Claro, claro.